Y en Guayacanes, eso es, línea noroeste, esta mañana fue encontrado en un carro muerto, un hombre, hasta el momento sin identificar. Estamos a la espera del reporte policial que nos envíen el nombre y si este cuerpo presenta signos de violencia y por qué este señor fue encontrado muerto, si murió natural, si presenta signos de violencia, si el móvil fue para atracarlo o si él tomó la difícil situación de quitarse la vida. Pero mientras tanto, estamos a la espera de las autoridades y este es el reporte de esta información. Gracias por ver el video Seguimos con las informaciones en las de hoy con José Disla. Nos hacen llegar la información que la persona encontrada en Guayacanes, nos acaban de llegar en estos momentos la información que respondía al nombre de Juan Bautista Torres Rodríguez. Este señor que fue encontrado en su carro, nos dicen que presenta un disparo, supuestamente presenta un disparo y es residente en Santo Domingo. Es lo que nos están diciendo a esta hora que el cuerpo encontrado corresponde al señor Juan Bautista Torres Rodríguez y presenta un disparo en la cabeza. Más adelante, en otra entrega, vamos a seguir dándole seguimiento a esta información. A ustedes solamente nos resta decirle gracias por estar ahí, gracias por su sintonía. Mañana a la misma hora por el mismo canal. El compromiso es aquí en Luna TV, canal 50 y 3, el canal de los campeones. Bye, bye.